Hambre, va a haber hambruna, el espíritu me lo ha revelado, la gente en Judea va a sufrir. Las palabras de Agabo no cayeron en saco roto, aunque no faltaron objeciones y reticencias. Ay, problema de ellos, merecido lo tienen por ser tan altaneros, no es asunto nuestro. De todos modos, las congregaciones de Antioquía acordaron que cada familia aportaría según sus posibilidades y que enviarían una ofrenda a los líderes de la iglesia en Judea a través de Bernabé y de Saulo. Esto lo vemos en Hechos 11. Ahora, crease o no, este acto constituyó un paso de atrevida sublevación al orden establecido y vamos a ver por qué. La presente es una reflexión sobre la voz profética del Nuevo Testamento en contra de la corrupción. Sobre la base de una toma de conciencia personal, vamos a explorar la corrupción como una malignidad que ciertamente incluye la dimensión individual, pero que a la vez la trasciende. Partiendo de consideraciones bausadas en la literatura paulina y en el contexto sociopolítico y económico de los primeros siglos después de Cristo, postularemos que el centro de la problemática de la corrupción yacen férreas estructuras de patronazgo que se evidencian en jerarquización, patriarcado, exclusión, compra de intereses, abuso de otras personas y de la creación. Y junto con Pablo, entonces, propondremos que el antídoto a este cuadro de corrupción es la ofrenda generosa y sacrificial que reposiciona a dadores y receptores, horizontaliza las relaciones, desarticula los nudos de poder y abre la posibilidad de una modalidad de convivencia que constituye una presencia proféticamente reconciliadora en el mundo. Evangelio, evangelio, oigan el evangelio del augusto salvador del mundo. Los heraldos del imperio recorrían las tierras dominadas, propagando las buenas noticias del avance de su dominio. El imaginario colectivo del imperio de aquel día estaba atrapado por la religiosidad civil del culto al emperador. Este señor absoluto y supuestamente divino, proveía significado y coherencia a todas las áreas de la vida de sus ciudadanos y súbditos. Era el máximo paterfamilias que ofrecía seguridad y bienestar a todos mediante el pan y el círculo. Justicia mediante la ley romana. Paz mediante la mano férrea y los esclavizantes impuestos. Y esperanza de un futuro glorioso. La poderosa propaganda determinaba las estructuras de plausibilidad, la cosmovisión y los valores de cuantos a ellas se sometían. No había relación en esa sociedad que no se viera marcada por el poderío jerárquico coherente con el modelo imperial. En los colegia, asociaciones urbanas, los patronos eran hombres de prestigio político y poder económico que proporcionaban lugar de reunión, comida para banquetes comunitarios y dinero para gastos imprevistos, a cambio de la lealtad política de los miembros, su adulación y los sitios de honor en las mesas. Los especialistas en Nuevo Testamento hacen una comparación entre esas asociaciones urbanas y las comunidades cristianas. Para quienes operaban dentro del paradigma imperial, las eclesias ofrecían una nueva oportunidad de promoverse como una nueva clase de santos urbanos. Los aspirantes a patronos, y eran mayormente hombres, procurando escalar en rango, podían jurar lealtad nominal al evangelio, hacer aportes económicos para comprar clientes, demostrar dones extraordinarios, éxtasis, profético, hablar en lenguas, y así constituirse en la supuesta aristocracia espiritual del movimiento. Repetidamente en sus cartas a las diversas comunidades de fe, Pablo alerta contra los superapóstoles, quienes se habían rendido a las estructuras del patronazgo y rango que hacían posible la opresión romana. Movidos por un espíritu de privilegio y ostentación, no eran ya hermanos, sino representantes del orden imperial. Para Pablo, la verdadera lucha de los fieles ya no era solo entre el pueblo de Israel y el imperio romano. Dice Horsley, el verdadero enemigo era el etos de individualismo agresivo y posesivo, tan apreciado en la sociedad romana, que se había infiltrado incluso en las estructuras sociales y religiosas aparentemente más inocentes de la vida cotidiana. Es que el patronazgo se infiltraba en todas las relaciones, justificaba el patriarcado en la familia, fomentaba la esclavitud, sostenía el militarismo y reforzaba la exclusión de las grandes mayorías de los procesos decisorios en la sociedad. Cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Sería posible la integridad en medio de ese mundo tan corrupto?